bienvenidos una vez más a otro de nuestros vídeos de conceptos explicados en cinco minutos en esta oportunidad vamos a hablar del staking de cripto monedas en qué consiste qué tipos hay y dónde podemos darnos una idea de cuánto dinero vamos a ganar haciendo staking como ya lo hemos mencionado antes en varias oportunidades existen principalmente dos modelos para generar bloques dentro del ecosistema de blockchain la prueba de trabajo y la prueba de participación la prueba de trabajo es donde se generan bloques a través de minería y la prueba de participación es donde se generan bloques a través de participar en la red del proyecto como se participa en la red del proyecto se lo hace a través de bloquear fondos del token de dicho proyecto por un tiempo determinado y a esto se le llama staking staking es tener una participación de capital dentro de un proyecto de cripto monedas y tener esta participación bloqueada hace que te genere intereses similar a una cuenta de ahorros con la diferencia de que paga muchos mejores retornos y además esos retornos son en cripto monedas y no en monedas fiat por lo cual si la volatilidad del mercado favorece a que la cripto moneda que estás está creando se revalorice tus ganancias se van a ver exponencialmente multiplicadas existen muchas formas de bloquear tus fondos y que esto te genere intereses pero en este caso como estamos hablando de staking vamos a hablar de validar o de delegar validar es ser validador de una red es quien genera los bloques en un modelo de prueba de participación y esto se hace a cambio de tener un buen stake dentro de ese proyecto por ejemplo para ser validador de la red de ethereum 2.0 tienes que tener 32 ethereum en el stake para poder generar bloques en este proyecto y favorecer de todas las transacciones que sean en la red por otro lado podemos delegar nuestro stake a otros validadores las redes tienen una cantidad de validadores limitada y generalmente para ser validador se tiene que tener un muy buen stake pero nosotros también podemos delegar nuestro stake a un validador que ya forme parte de esa red y eso también nos va a traer beneficios a nosotros bueno vamos a mencionarles algunos de los principales proyectos en los cuales se hace staking actualmente estos proyectos ya los hemos mencionado antes en el canal y tenemos vídeos de cada uno de ellos primero está cardano dejamos el link acá para que vean nuestro vídeo sobre cardano que es uno de los principales proyectos a nivel global de staking actualmente y uno de los pioneros de la prueba de participación así mismo tenemos a ethereum 2.0 que están en un proceso de migración y también les dejamos un vídeo acá donde se pueden familiarizar con todo lo que significa este proceso de migración y qué problemas viene a resolver para la red de ethereum y por último tenemos polkadot que también lo hemos mencionado antes y estos proyectos vamos a imaginarnos que todos tienen alrededor de 60 por ciento o más de el capital disponible de estos tokens bloqueado dentro del proyecto esto es súper positivo porque mientras más staking haya mejores van a ser las recompensas y también dejamos un link si se quieren familiarizar con el proyecto de polkadot por último no puedo irme sin mencionarles staking rewards puntocom vamos a dejar seguramente el link en la descripción pero esta es una página donde nosotros podemos simular que vamos a hacer staking en las principales criptomonedas no solamente las principales igual pero estas aparecen en la ventana principal las más utilizadas actualmente podemos ver que está ahí teniendo 2.0 cardano y polkadot de las que estábamos hablando anteriormente nosotros podemos entrar por ejemplo acá en calculadora y esto nos va a permitir utilizar una calculadora que nos va a entregar cuánto estaríamos ganando en teoría por hacer staking vamos a suponer que vamos a delegar cardano porque no y bueno acá aparece automáticamente mil así que vamos a suponer que es mil a lo que vamos a hacer utilizar de staking que tiene un valor actual de 1180 dólares y nosotros por un año tenemos un total de 75 dólares de ganancia pero en realidad esto está traducido a dólares pero lo que vamos a generar es 64 a lo cual quiere decir que si el precio de ADA aumenta se revaloriza esto va a ser mucho más que 75 dólares por ejemplo si actualmente tenemos mil ADA y deseamos hacer staking y depositamos y bloqueamos esos ADA en la red del proyecto de cardano y ADA se revaloriza hasta 5 dólares por ejemplo nosotros no estaríamos generando 75 dólares estaríamos generando más próximo a los 350 dólares esto es una opción muy interesante y una alternativa claramente superior a tener dinero depositado en un banco bastante sencillo el vídeo de hoy sin embargo queremos explicar rápidamente en qué consistía hacer staking de criptomonedas si les interesa saber más déjenos saberlo en los comentarios y nosotros vamos a estar sacando más contenido sobre staking sobre alguna plataforma en particular o un análisis más a fondo de esta opción de inversión espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en la próxima te ha gustado este vídeo si hemos podido agregarte algo de valor que es nuestra misión nos encantaría invitarte a que te suscribas al canal y le des a la campanita para que puedas seguir aprendiendo con alfa pro no cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón